Presentamos Entrevista ¿Cómo marcha el proceso? Entiendo que mañana va a haber un evento masivo aquí en la capital de la República. Bienvenido. Muchas gracias, Fernando. En realidad hemos avanzado de acuerdo a lo que se ha planificado con la Organización Internacional del Trabajo, con la OIT. Hemos superado la fase número uno, es decir, la fase número uno, que es la fase de socialización, de contactos con los diferentes actores a nivel provincial. Hemos desplegado una estrategia de socialización, como decía, de participación. La idea es que además se entregue ya la información completa de lo que representa el diagnóstico de la institución, incluidos los estudios actuariales, que ya han sido auditados, fundamentalmente en el caso del Fondo de Pensiones y el Fondo de Salud está siendo auditado ya por una empresa externa, tal cual como nos obliga la ley. Los estudios actuariales, como usted sabe, son esa proyección matemática de la situación financiera del fondo o de los fondos, en función del año en el que se determine esa proyección matemática. Y de alguna forma nos establece cuál es el escenario o cuáles son los escenarios, dependiendo de las decisiones que vayamos tomando en manera de seguridad social. ¿Y se tiene ya algo preliminar en cuanto a estos diálogos? Es decir, algún tipo de consenso, porque hubo una polémica principalmente por el tema, por ejemplo, de las pensiones y los daños de jubilación. Mire, sí, lamentablemente, como usted sabe, en el contexto actual y sobre todo en el mundo de las nuevas tecnologías, a veces lo que se plantea en redes sociales no siempre se corresponde a la realidad o a las expresiones precisas de muchas de las intervenciones que se han hecho en el marco del Acuerdo Nacional. Obviamente nosotros hemos dicho con absoluta claridad que el tema de los años de jubilación o el límite de años de jubilación no va a variar. Por varias razones, digamos, el mercado laboral va cambiando, obviamente hay otras condiciones en el mercado laboral y hay otras variables con las cuales se puede trabajar para garantizar la sostenibilidad de la seguridad social. Pero yo creo que hay una conciencia generalizada de todos los actores, de los trabajadores, de los empleadores, de que es imprescindible definir un modelo que nos permita garantizar la sostenibilidad. Este año ha sido muy bueno para la seguridad social desde el punto de vista financiero, pero no es suficiente. Por ejemplo, este año ya hemos tenido más bien una situación de excedentes y ya no una situación de déficit. En los últimos cinco años la seguridad social tuvo que desinvertir plata, es decir, tomar sus ahorros que están en el banco para cubrir el fondo de pensiones, pero no es menor porque estamos hablando de más de 6 mil millones de dólares. Este año vamos a tener un excedente en el año 2019 de aproximadamente 500, 600 millones de dólares que nos ha permitido, por ejemplo, hacer mayores colocaciones de créditos hipotecarios y quirografares. Entonces ha sido un buen año, es un punto de inflexión positivo para sostener y garantizar la sostenibilidad de la seguridad social. En esa área, pero ¿cómo ha sido este año en áreas, por ejemplo, como el de la salud? Hace algunos días tuvimos aquí, o más bien nuestro noticiero tuvo algunas denuncias en el hospital Maldonado Carbo, en el sentido de que no había medicamentos, de que no se les entregaba los medicamentos, que el director no autorizaba que la receta sea comprada afuera, es decir, ese tipo de cosas. En materia de salud nosotros hemos dicho con transparencia, lamentablemente el seguro social, la seguridad social y todo el sistema de la seguridad social no ha tenido un modelo de gestión. Ese modelo de gestión ya se está implementando y obviamente tenemos una serie de coletazos, como usted dice, en materia de procesos irracionales de la compra y adquisición de medicamentos, en el caso del Teodoro Maldonado y en otros hospitales sucede lo mismo, en donde incluso tenemos indicios de corrupción que hoy están siendo investigados. Estos indicios de corrupción son, yo diría, históricos, porque la seguridad social, insisto, sin un modelo de gestión, sin un sistema de compra, de adquisición de medicamentos y a insumos médicos modernizado, que establezca con detalle, que establezca con claridad cuál es el registro, de dónde y en quién, en qué pacientes se utilizan estos medicamentos e insumos, obviamente ha sido una suerte de dejar pasar. Nosotros estamos terminando con eso y hemos sido absolutamente rigurosos. Hemos establecido, por ejemplo, un comité de ética que ya viene funcionando cuatro meses, que ha conocido varias denuncias. Hemos establecido ya un proceso en este punto o un mecanismo para que tengamos un sistema de adquisición de medicamentos mucho más eficiente. Se va a consolidar en los próximos tres meses, cuatro meses. Hemos determinado ya o hemos establecido un nuevo reglamento para la designación de los directores, de los gerentes de los hospitales, para que no sea esto una suerte de tener gente que no está capacitada, que no está debidamente formada. Y obviamente hemos establecido una serie de mecanismos de control para luchar contra la corrupción. Entonces, yo creo que ya establecida la política, establecidas acciones concretas, vamos a seguir teniendo coletazos de temas de corrupción y creemos además que hay una herramienta que es fundamental para mejorar la administración, la transparencia. Es decir, hemos invitado a la ciudadanía, a la Comisión Anticorrupción, hemos firmado convenios con varias instituciones del ámbito judicial, jurisdiccional, de control, para que juntos luchemos en erradicar la corrupción de la institución y hacer que las cosas funcionen mejor. Pero déjeme contarle una buena noticia, Fernando. Ayer estuve en Cuenca y en la ciudad de Cuenca, por ejemplo, ya estamos dando citas en algunos casos con una diferencia de siete, ocho horas. Eso es maravilloso, hemos reducido el tiempo de espera. Y esos resultados, esos efectos positivos se van viviendo en el transcurso de las próximas semanas y meses. ¿Qué se prevé para el próximo año en torno a las inversiones del 10, en torno a los servicios, cuando ya en este momento se analice incluso una proforma de lo que será el tema económico del próximo año? Mire, yo creo que hay un elemento que ha sido determinante para cambiar esa tendencia regresiva en el ámbito financiero de la seguridad social, que fue la entrega del 40%. Se ha entregado ya el 40%, se está entregando el 40% al fondo de pensiones por parte del gobierno nacional. Recuerden ustedes que en el 2015 se eliminó ese aporte del 40%, fue lapidario para las finanzas de la seguridad social. Eso se ha revertido, el gobierno nacional ha tomado conciencia absoluta y el presidente Lenín Moreno, la disposición y el compromiso absoluto para sacar adelante la seguridad social. Y eso de alguna manera ha revertido la situación financiera. El próximo año no va a ser la excepción, es decir, además de la consolidación, espero yo pronto, de la deuda histórica que tiene el Estado con la seguridad social, nos permitirá de alguna forma proyectar, insisto, lo que todos esperamos, tener seguridad social para los próximos 30, 40 años, que es nuestra aspiración, que las futuras generaciones tengan la garantía de que en algún momento cuando se jubilen, tengan su pensión jubilar. La seguridad social, ¿cuánto está ayudando a un sector que en los últimos días, en los últimos meses ha estado en la palestra de la opinión pública, que es el sector campesino indígena? Es decir, ¿el seguro social campesino, por ejemplo, cuánto hace por este sector? Y le pregunto porque en las últimas horas en redes sociales hay una versión del presidente de la Conalle que dice que el gobierno no es su amigo, que no es su compadre. Es decir, como que el gobierno no hace nada por este sector. Como si esto fuese una guerra, además. Es decir, como si es que los ciudadanos no podrían tener contacto con el gobierno, cuando lo imprescindible en el mundo actual es la cooperación. Lo que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, con las brigadas sociales que están visitando todos los rincones de la patria, es llevando el servicio de educación, el servicio de salud, sedulando a las personas que lamentablemente no han tenido posibilidades de sedulación, entregando créditos en condiciones excepcionales. Por ejemplo, en Tigua, tengo aquí un ejemplo. Me acaban de decir que se ha logrado colocar solamente en dos o tres días cerca de un millón de dólares en créditos pequeños para que los agricultores, para que el campesino pueda generar más producción, pueda generar más ingresos, pueda mejorar su calidad de vida. En Tigua, donde se dio este inconveniente con la gente de la Conalle. A mí me llama la atención de que esa percepción o esa expresión de Jaime Vargas lo único que representa es una posición política, politiquera. Es decir, dejémonos de confrontaciones cuando lo que necesitamos es trabajar por la gente, resolver los problemas acuciantes de la gente. Y esa es la actitud del gobierno nacional. ¿Se ha roto el diálogo, presidente, se ha roto el diálogo con el sector indígena a propósito de este cruce de declaraciones? Yo diría con algún sector, en este caso con el sector que representa esta posición mucho más radical, que cree que esto es una guerra. No es así. Los ecuatorianos queremos paz, queremos tranquilidad, queremos trabajar, queremos que la cooperación, que aunar esfuerzos, que arrimar el hombro nos permita sacar adelante el país. A mí me llama la atención porque me parecen además declaraciones irresponsables, porque incitan a la violencia, incitan a la confrontación. No puede verse a un gobierno, no puede verse a las instituciones, ni siquiera a la Conalle como enemigos. Nosotros no lo vemos así. Y nos gustaría que podamos tener un diálogo franco y sincero. Lamentablemente, digamos, hay una posición política que aparentemente tiene una visión más de carácter electoral, que es la que está primando. Un interés particular sobre un interés colectivo, lo cual yo en lo personal lo lamento. ¿Y eso va a hacer que el gobierno se apegue o dialogue más bien con las bases y no con la dirigencia? Con la gente. Nosotros estamos dialogando con dirigentes responsables que se han sentado en una mesa de diálogo como corresponde, en donde estamos estableciendo mecanismos para poder llegar de mejor manera a la gente. Es decir, resolver los problemas de la gente. Llegar, por ejemplo, con conectividad. Imagínese usted en este siglo con conectividad llegar a los sectores rurales para que la gente tenga la posibilidad de utilizar las nuevas tecnologías, etc. La pregunta suya es importante, porque el Seguro Social Campesino, y para nosotros es la máxima expresión de la solidaridad, porque lo que nosotros recibimos producto de los aportes del Seguro Social Campesino no se compadecen con las inversiones. Y lo hacemos porque creemos que además solidariamente el Seguro Social Campesino debe atender a los más pobres, al sector campesinado, al sector que tradicionalmente ha sido olvidado. Nosotros estamos, por ejemplo, con un plan de intervención en 220 unidades del Seguro Social Campesino, de las 659. Es decir, las estamos remodelando, mejorando, equipando, para que la atención de salud del Seguro Social Campesino no solo sea en materia de prevención, sino de resolución o de resolver los problemas que se tienen en cuanto a las enfermedades de este importante sector. Además, para nosotros en la estrategia de fortalecer el primer nivel es vital que el Seguro Social Campesino funcione bien. Entonces, nosotros estamos trabajando muy bien con el Seguro Social Campesino. Yo acabo de inaugurar la semana pasada algunos dispensarios en la provincia de Santa Elena, otros en la provincia de Guayas, en la provincia de Los Ríos. Estamos implementando la intervención en la provincia de La Suay, en la provincia de Cañales y en todo el país estamos mejorando el servicio del Seguro Social Campesino. A propósito de los acuerdos por la seguridad, ¿cuándo se tendrá ya el documento final? Es decir, dentro de estas etapas que ustedes están cumpliendo, ¿cuándo prevén tener ya este documento? Cerrada la etapa de socialización, tenemos una etapa muy corta de información, que es la entrega de información de manera generalizada, transparente, porque aquí hay un principio fundamental, no solamente en seguridad social, sino en general en la institucionalidad pública que nos debemos todos los ecuatorianos, que es transparencia. Lo más importante es que los ecuatorianos conozcan con claridad la situación del Seguro Social, para saber cuál es el punto de partida y cuáles son las decisiones y acciones que debemos tomar. Luego tendremos una etapa de consensos, ya se establecerán mesas de diálogo, hemos conversado con el sector sindical, con el FUD, con todas las organizaciones sindicales, el Parlamento Laboral, la CUD, para que en esas mesas de diálogo tomemos algunos temas en donde habrá que discutir con el sector empresarial y buscar y procurar consensos y acuerdos. Mire, yo creo que la seguridad social de ninguna manera puede estar sujeto a una posición política. Esperemos que el próximo año no nos impida, siendo un año electoral, no nos impida llegar a acuerdos que son responsables para la sostenibilidad de la seguridad social. Pero hay una fecha a tope para tener. Yo aspiro que entre el mes de marzo y abril a lo mucho tengamos un acuerdo en donde al menos definamos una hoja de ruta de lo que debe ser la seguridad social. Tengo fe, Fernando, considero que es posible lograr un acuerdo nacional. La seguridad social es la máxima expresión de un principio fundamental que debemos tener en toda sociedad, que es la solidaridad. Entonces, ¿quién se puede negar a que este principio, a que la solidaridad en hechos efectivamente pueda ser parte de una política de Estado a través de la seguridad social? ¿Y cuánto ayuda a consolidar la imagen del instituto cuando, por ejemplo, hay titulares como este que trae el diario La Hora que dice y es estafa millonaria, que si bien es cierto, analiza lo que se hizo en el pasado y quiénes están involucrados? Mire, yo creo que respecto al tema de la corrupción tenemos que ser implacables. No podemos ser, como suelen decir, o no tener una posición radical respecto de la lucha contra la corrupción, que tiene que salir absolutamente todo. Si bien estas denuncias que se han presentado son de periodos anteriores, tiene que salir. Y si es que hay denuncias o hay acciones de corrupción, inclusive en estos meses, tienen que salir con absoluta transparencia. No podemos tapar el sol con un dedo. Es preferible que todo se exponga, que todo se transparente y saber cuál es el punto de partida de lo que representa la situación de la institución para cambiar, para transformar, que es lo que estamos haciendo. Va a transformarse la seguridad social. Hay una decisión del gobierno, yo le tengo que decir en representación del presidente, hay una decisión del presidente de sacar adelante la seguridad social. Es solidaridad, representa la solidaridad. Gracias, Paul Grande, el doctor Paul Grande, presidente del Consejo Directivo del IES. Vamos a hacer una pausa en Telerama Noticias. Al volver, Javier estará entrevistando a Felipe Manosalvas, director de áreas históricas del municipio de Cuenca. No se va él, ya volvemos. Gracias.